Tiene pedazos brujos en su cuello. ¡Wow! ¡Qué bonitos! ¡Mira, hay un pájaro allá! ¡Mira el mono allá! ¿Qué miro? El pájaro de allá. ¡Quiero verlo! ¡Ah, tú! Son largotas sus patas. ¡Wow! ¡Lo puedo ver! ¡Lo puedo ver! ¡Wow! ¡Lo capté! ¡Está abriendo y dos! ¡Mira uno! ¡Mira cómo abrió sus alas! ¡Ahí hay un monito comiendo! ¡Mira cuántos monos hay colgados en los árboles! Tienen como que pedazos rojos en las... Así son ellos. ¡Qué hermoso! Y el mono que estaba en el árbol ya no lo veo. ¡Hay un montón de monos colgados! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Hay un montón de monos colgados, mami! ¡Sí, sé que los cacto! ¡Hala! ¿Cuántos monos? Así deberían tener los demás. Los tienen encerrados. ¡Vamos! ¡Tienes que alzada! ¡Vamos rápido! ¡Mira, mira! ¡Azú! ¡Tremendos! ¡Hala, tifu! ¡Qué grandes! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito lugar! ¡Ya está ahí quietecito! ¡Hala, es un patobronis! ¡Hola! ¡Y yo lo como! ¡También se pone bravo! ¡Ya vamos! ¡Ya lo hago rojo un pato, conchis! ¡Sí! ¡Hola, pato gordón! ¡Yomara! ¡Ya! 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 ¡Ya!